. Burlas al rey Juan Carlos tras cenar en una marisquería en Vigo ¿Qué campechano, Galicia calidad e, a tope sin dogas? ¡Oh, qué tal el centollo! Fueron algunas de las burlas que el rey emérito Juan Carlos tuvo que soportar a la salida de una marisquería en Vigo. . Sucedió el pasado viernes cuando Don Juan Carlos, que había compartido mesa en el Chocó con su hija la infanta Elena, su amigo Pedro Campos y la tripulación del Bribón, salía a pie del restaurante. Junto a las mofas también pudo escuchar voces de apoyo Viva España y Viva el Rey. . En el video que ha difundido el plural se ve también como el rey emérito se ayuda con una muleta y de una persona de su equipo de seguridad para andar. . Una mujer se preocupa por su estado y pregunta al monarca, ¿Cómo ha llegado aquí? A lo que le responde que caminando. .